...invitados míos, quiero que sea el señor Tito. ¡Ah, mirá vos qué bien Tito! Tito, quiero que venga a comer una bombita. Tito, por favor, quiero que se lastre una bombita también. Pero en la punta ya en la mesa, por favor, Tito. Lejos tuyo. Señores, Tito va a hacer otro de mis invitados una comida. ¡Qué lindo, que coman juntos! Señor, me quedé con la mano el saludo. Me cortó el rostro. Y Tito en un lado. Y el señor... ¡Mariano Iudica! Sí, sí, sí. ¡Oh, Iudica! Mariano, sí, quiero a vos, yo sé que te da miedo, pero quiero que me banques, Mariano. Mirá lo que es esto. Mirá. Señores, ya estoy muy canchero. Con asiento, ¿sabes qué rico? Mirá. ¿Vos vas a comer una o no? No, además, una vez que la pruebe, ella siempre va a querer pedir bombillas, ¿eh? Iudica, por favor, de la cocina del show. Mañana con la conducción solamente de Sofía Sámolo. Y después, Zaira Nara en el desfile. ¿Por qué? ¿Qué le va a pasar? Me van a contar rostro. Hoy, sí, mañana, todos recordaremos a Mariano Iudica. ¿Cómo es la comida? Yo me gustaría, antes de... Quería saber, ¿cómo es la comida, Tony? ¿Cómo se hace esto? Yo me lastro la lámpara así, ¿cómo sería? No, no, no. Púntame, Tom. Tenemos aquí la bombilla, una vez que está encendida, que estamos viendo, comprobando que la bombilla existe. Enciéndanla, por favor, todos encendemos la bombita. Vos también, Mariano Iudica. Sí, listo, por favor. ¿Qué haces, mi traído? ¿Ah, sí? Qué buen restaurante este, ¿eh? Sí. ¿Se los meten al mismo? Mucha luz, a mí me gusta más... ¿Estás nervioso? Dale, rostalo. Dale, Mariano, ¿qué haces? No, estoy expectante. Bueno, ahora... Ya tenemos la bombilla y, bueno, tenemos que preparar justamente, pues, la servilletita de baja. Adelante, por favor, en el platito. Sí. Es muy importante. Platito, atención. Sí. La servilleta. La tenemos, el martillito, aquí al lado. ¿Martillito? Me parto un... Así. Si se va a comer vidrio, me va a hacer. Te juro, prefiero pegarme el ojo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a aflojar la bombilla un poquito, por favor. Qué tipo de útil para la casa, ¿eh? Yo todas estas cosas las manejo. La ponemos encima del plato. Soy el tipo del taladro, el del tarugo. Encima del plato. Sí, la ponemos encima del plato. Por favor. ¿Está todo claro? Tapamos un poquito la bombilla, por favor. Tapamos un poquito la bombilla. Tomamos el martillo. Tomamos el martillo, chicos. Martillo. Y con el martillo, cuidado. Le pegamos a la bombita. Cuidado que puede saltar, con mucho cuidado, y la rompemos. O a saltar si la tengo tapada por la servilleta. No, porque es posible que salte también con la servilleta. Salta, salta. Experiencia. ¿Estamos? Ya, ya, ya. No es necesario tanto. Está todo bien. Ya, Marcelo. No es puré de bombilla, ¿eh? Bombilla. Bien. Abrimos. Abrimos. A mí, Tony, esta parte no me gustó nunca. Es como la parte que va arriba del corazón. El hueso no se come. El hueso no. Nunca me gustó esto. Yo te digo, te lo quiero decir antes, no te ofendas. Bueno, vamos a agarrar uno de los cristalcitos que tengáis más grande, que veáis más bueno. Esperá, decime cómo es el sistema. El sistema es, tenemos el cristal. Sí, agarra, por ejemplo, el más grande. Sí, agarra el más grande. Lo tienes. Sí, acá está. Y vemos que, bueno, la bombilla es real, lo tenemos. Sí, sí, sí. Y lo que tenemos que hacer es estar pensando que estamos en una noche muy agradable, que tenemos el cristal y decir, oye... ¿Te comiste un poquito? No. Perfecto. Yo, espera un minutito. Yo te quiero decir una cosa. Dime. No cogan esto. Te duele la panza. Te duele la panza. ¿Puedo? ¿Puedo de tu plato? Es una falta de educación. Sí, pero para que nunca me pasó esto. Ay, ¿te sentís mal? Buscapina. ¿Qué tenés? Pansa pancita. Doctor, me siento mal y para que quiero salir afuera un ratito del restaurante a tomar aire. Dime buscapina a este chico que está mal. Dale. Tony, yo lo que te quiero decir es, puedo poner un reemplazo por hoy, por hoy. Pero este no es el bailando, aquí todo el mundo pone reemplazo. Sí, pero sí, no, pero sí, no me siento bien, además me pegó el ciático, no sé, te juro. Me agarró de los nervios. ¿Quién te reemplaza? ¿Quién quiere que te reemplace? Me gustaría que Manuel Navarrete... No, 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 espere, espere un minuto, no, no, espere, espere, espere un minuto, espere un minuto, no se enoje, no se enoje. A mí me pasa... No, no, usted, a ver, si llega a iluminar ese color que tiene, va a ser un naranja fluo. No, no, le pido por favor... No, no, pero... Por favor. Pero si no sabe qué es. ¿Cómo no? Hay que comer vidrio, Marcelo. ¿Cómo no? Por favor, le puedo pedir, yo no me siento bien. Yo tampoco. Alguno tiene que quedar de guardia. O sea, no podemos ir todos. Algún sereno tiene que haber en el piso. ¿Eh? Está Mariano y está... Le pido por favor que venga. ¿Cómo? No, por favor se lo pido. Le pido por favor que venga. Hacelo por mí, decía el programa de Pergolini. Le pido por favor que no. Le pido por favor que sí. ¿Puede ser tan cagón? No responde. Por favor, venga un minuto. Sí, venga un minuto. Señores, Manuel Lavarrete, el comienzo. ¡Qué bien, Lavarrete! El juez Zaffaroni. Señores, el juez Zaffaroni. No, 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 no se escape, Navarrete. Adelante, siéntese acá en mi... Mire, le doy el lugar. Yo no me siento bien. Señores, Manuel Lavarrete. ¿Puede dejar el handy? No, pues está con el handy. Voy a comer vidrio. ¿A quién le va a decir? Ya lo están viendo todo. Está por comer vidrio, Navarrete. Está bien, ¿no? Ok, ok. Este es grosor el que me dice toque. Atención, Canal 13. Está por comer vidrio, Navarrete. ¿Estaría todo ok? Ok, ok. ¿Quién es? ¿Usted es el operador central de Canal 13? Sí. Sí, ¿cómo se llama? Señores, me lo confirman altas autoridades de Canal 13. Que Navarrete va a comer vidrio. Que lo coma tranquilo, Navarrete, ¿no? Sí, toque, toque ahí. ¿Está aquí? Los capos son así. Señores, atención. A ver, yo me muero si le llega a meter... No, no. ¿Cómo? Por favor, le pido, señor. Por favor. No, no. No, no se enternezcan con un chanta. La está pasando mal. Señores. Yo le puedo decir... Yo quiero ver cada uno cómo come un poquito. ¿Le puedo decir una palabra para convencerlo? Sí. ¿Qué le dice? ¿Lo durmió? Atención, le dijo algo Tony Camo. Y Navarrete se va a lastrar a un vidrio. Yo me muero. A mí ni aunque me diga, me lea la Biblia. No, Navarrete, ¿no? Yo lo puedo tocar. No lo quiero concentrar, no lo quiero concentrar. Te vas a comer el vidrio. Te va a ser pilote el estómago. Esa es la parte que yo lo quiero concentrar. No, concentrése, perdón, perdón. No me diga más nada, por favor. Se lo pido. Estoy temblando, señor, mire. Por favor, repite. Cagón. Tenés miedo. Qué rico. No, no lo comió tú. Pobre Navarrete. Qué divino era. Qué divino. La Bonia. Está el doctor La Bonia, el gerente de recursos humanos de la compañía. Falta que venga el director de Canal 13. Y es un día hermoso en la despedida de Manuel Navarrete. Mariano Yudica también. Qué divino era. Yudica. Yudica. Yudica, Celastra, Elvira, Sofía Samos, lo que queda en la conducción está ahí, sola mañana. Está bueno el tuyo, ¿no? Internado en la Trinidad. Navarrete sigue conmigo, mire. Y Tito que dice que no, pero Tito. Que ya hasta está pidiendo volver confort. Con tal de no comer vidrio, se banca cualquier cosa. Tito. ¿Cómo se hace? Te amo. Hay una silla, Marce. ¿Por qué? Y las bailarinas también podrían comer un poquito de vidrio. Bueno, entonces coman esta. ¡No! Coman esta. Esta torta. No, no, digo. ¿Cuál es esta? No, no, no. Coman esta. Esta torta. Coman esta. Trajeron la torta que teníamos hoy para las bailarinas. Coman esta torta que tenemos acá atrás. Una. ¿Puedo yo elegir una para darle vidrio? No, Marcilito, no. Tateti, suerte para mí. Si no es para mí, será para ti. Tateti. Lourdes es la elegida para comerse el driogo. No, no. ¿Cómo? Acaba de cenar. Pero es muy buen postre esto. Es como si te comieras una bananita dolca. Atención. Lourdes, con fe. La lengua. Ahí. Puso un vidrio en la lengua. Más respeto. Y Lourdes. Y Lourdes. No puedo creer que Lourdes. Sí, se come vidrio. Se come un vidrio. Es increíble. Y Romy al lado quiere comer vidrio. ¿No dijiste eso? Yo sí. Dije. Perfecto. Señores. Perdón. Esto es tremendo. No sé cómo sigue esto. Esto no. No sigue de ninguna manera. Esto es qué. Señores. No, está loco. Les quiero decir que los chicos no lo hagan esto. Hay que saber hacerlo. Es un profesional. Les quiero decir. No, porque a ver si todavía empezamos todos a comer vidrio. No. Están todos ahí atendiendo a Lourdes. ¿Quieren alguna más? ¿Quieren comer algo más suave? No digo. ¿Cómo qué? ¿Cuál es la sugerencia? Todo lo que digo está mal. ¿Pero cuál es la sugerencia? Yo tengo algo para que lo pasen ellos. ¿Querés Lourdes? No. Para que lo expujen. Perdón. ¿Puede ser Navarrete comió bien? Quedó con hambre. Sí. Quedó con hambre. Perfecto. Señores. Vamos a darle un gran aplauso al señor Tony Camo y a las tres figuras que han estado hoy acá. Espectaculares. El señor Tito. Un gran aplauso para Tony y para Sol Giulietti. Para Tito. Para el señor Mariano Iudica. Y para el señor Manuel Navarrete. Toman agua. No saben con qué pasarlo.